Entonces, bueno, comenzamos. Les doy la bienvenida a este webinar que, como les comento, un webinar es una plática informal de no más de una hora con respecto a un tema específico y es el formato que vamos a estar nosotros trabajando. Como les comentaba, la presentación está en https2.slides.cloudwebel.com.devops.slides.html. Y esta es la presentación. Ustedes con el mouse o con las teclas pueden moverse a través de la presentación hacia un lado o hacia abajo. Y pueden seguirla con mucha facilidad. Entonces, bueno, empecemos. ¿Qué es DevOps? DevOps es una palabra que es un invento como lo puede ser Web 2.0, 3.0, Industria 4.0, Nube o Data Science, que son conceptos que no están demasiado bien definidos, pero que han generado muchísimo interés por parte de las personas, de los desarrolladores y empiezan a encerrar diversos conceptos con un fin en particular. Sí, Isaac, pueden descargar la presentación. Les voy a decir qué es lo que tienen que hacer cuando terminemos el webinar. Sin embargo, pues es muy utilizado hoy en día por utilizar herramientas tecnológicas. Es una contracción de operaciones de desarrollo. ¿Qué significa esto? Y aquí es en donde empieza a tomar forma el concepto de DevOps. Anteriormente, en las casas de software, los desarrolladores y los administradores quienes manejaban la infraestructura, los servidores, eran entidades que se relacionaban muy poco y normalmente era cuando había algún problema. Esto significaba que ustedes tenían que ir con el sysadmin. El sysadmin tenía que bajar de su nube, verlos despectivamente y darles un pedacito de su infraestructura. A su vez, los desarrolladores tenían su pequeña parcela que no se comunicaba con los demás y los servidores de producción eran totalmente intocables en comparación con los servidores de desarrollo y de pruebas, pero tampoco tenían demasiado acceso a estos servidores. Era una relación muy tensa entre los desarrolladores y aquellos de operaciones quienes les facilitaban las herramientas a los desarrolladores para hacer su trabajo. Esto empezó a evolucionar, esto empezó a evolucionar, esto empezó a hacerse más integrado que en organizaciones colaborativas y nació el concepto de DevOps. DevOps se puede considerar como una cultura, una cultura de colaboración en donde somos una organización, nos dedicamos a desarrollar software, entonces todos los recursos de la organización deben de estar a la mano de los desarrolladores, de los usuarios, de los clientes, de todos aquellos que están colaborando dentro de esta organización para un objetivo en común, que es el desarrollo del software. ¿Qué conceptos están ligados a DevOps? Entonces, desarrollo ágil, voy a hacer un poquito de hincapié en este tema. Los que se consideran full stack developer, que este es un unicornio, se habla mucho de un full stack developer que tampoco es una palabra muy bien definida. Algunos dicen que es un desarrollador capaz de hacer back-end y front-end, cuando estamos hablando de desarrollo web. Pero también es un desarrollador que puede desplegar su propio entorno de desarrollo, valga la redundancia, que puede, sin mayores problemas y a través de recursos en la nube, levantar instancias de desarrollo y puede administrarlas el mismo. Puede autogestionarse. Es un experto en prácticamente todos los temas que él solito puede levantar infraestructura, puede manejar todo el proceso de desarrollo y no solo eso, sino que además puede hacer tanto desarrollo en el servidor como desarrollo en el navegador o en el dispositivo móvil. Eso es un full stack developer. La verdad, considero que muy poca gente puede considerarse full stack developer. He visto muchos currículums con este término y normalmente lo pongo en duda. De verdad, se necesita demasiada capacidad para ser un full stack developer. Y un generalista normalmente no es muy bien recibido, a menos de que esté en niveles como, pues ya sea como un líder de proyecto. Pero un desarrollador que es full stack, que puede jugar todas las bases como el conejo box, es algo que se debe de poner en tela de juicio. No digo que no haya, pero bueno, hay muchos asegúnes con respecto a un full stack developer. ¿Qué otro concepto? Computo en la nube. Computo en la nube también es una palabrita bastante socorrida, que no habla de otra cosa, sino de infraestructura, que no nos pertenece, que podemos utilizar en cualquier momento. Es todo un tema el computo en la nube. Es un tema que es muy actual, que está evolucionando rápidamente y que es uno de los puntos clave del desarrollo de DevOps. Este es un término nuevo, que es infraestructura como software. Como yo les comentaba, ahora las organizaciones de desarrollo no solo plantean una interacción mayor entre los administradores, entre quienes nos da nuestra infraestructura, como los desarrolladores, sino que ahora una persona, alguien especializado en DevOps, puede desplegar infraestructura a través de código. Lo que está ocurriendo es, bueno, ya virtualizamos servidores, ya virtualizamos computadoras, estamos virtualizando redes, ahora virtualizamos toda la infraestructura y consolidamos todo de tal manera que con unas cuantas líneas de código, con una herramienta muy particular, podamos nosotros distribuir, administrar, gestionar y racionar la infraestructura con la que contamos. Y entonces términos de nube pública, nube privada, nube privada, nube híbrida, empiezan a converger en infraestructura que es altamente configurable y que puede ser también altamente distribuida. Microservicios es otro tema muy ligado a DevOps. Microservicios es un patrón en donde nosotros estamos desarrollando componentes que están desacoplados, no sé si ustedes han escuchado del coupling famoso, que son modulares y que nosotros podemos intercambiar, que tienen una interacción muy específica, que es un concepto muy básico de Unix, de hacen una cosa pero la hacen muy bien y que ustedes pueden intercambiar fácilmente. Los microservicios principalmente están basados en web services, sobre todo basados en REST y lo que hacen es precisamente eso, hacen una cosa, trabajan con esta pequeña cosa, con este pequeño mensaje, lo modifican, lo procesan y tienen una salida. Es por eso por lo que programación funcional se está volviendo tan vigente en estos días, porque los microservicios, y a lo mejor ustedes han escuchado también las landas y las funciones y todo este tipo de cosas, es hacer algo, una sola cosita, hacerla bien y formar parte de un gran todo compuesto de componentes modulares, que son los microservicios. Si ustedes tienen dudas, por favor díganmelas, a lo mejor no queda claro y es importante que entendamos de lo que se trata. Esta es una gran oportunidad de hablar de estos temas sin que haya un vendor detrás, esto significa que somos agnósticos, yo no les voy a vender absolutamente nada, quizá uno que otro curso, pero voy a hablar de manera genérica, no voy a hablar de marcas, no voy a hablar de probadores, voy a hablar de muchos de ellos, pero no voy a enfocarme en ninguno en particular. Entonces vamos a hablar de temas genéricos, de temas que aplican prácticamente a cualquier vendor y es importante que los entiendan. ¿Quedó claro microservicios? ¿Alguien tiene duda con respecto a microservicios? Muy bien. Vamos a hablar también de desarrollo ágil y es aquí en donde una muy buena amiga, Vanessa Amaya, es experta en Scrum y en este tipo de desarrollos. Me comentaba hace algún tiempo que DevOps y microservicios eran un componente importante con respecto al desarrollo ágil. Yo no estoy de acuerdo del todo, sin embargo, el desarrollo ágil tiene muchísimas particularidades que lo hace increíblemente compatible con DevOps. Perdón Isaac, explicar algo específico con respecto a microservicios. Un ejemplo correcto. Bueno, ustedes tienen su servidor de base de datos, ustedes tienen su servidor de frontend, ustedes tienen varios componentes dentro de un sistema. Los microservicios lo que hacen es partir el sistema y cada uno de los componentes tiene acceso a una región específica de la base de datos o tiene su propia base de datos. No habla con los demás sistemas, excepto por medio de una interfaz. Entonces, la entrada de un microservicio es la salida de otro, perdón, la entrada de un microservicio es la salida de otro y ustedes los pueden concatenar. Si ustedes estuvieron en los cursos de Python y de Linux, yo hablaba mucho de los pipes. En ruto los datos, que son la materia prima de los microservicios, y los datos los voy ingresando a cada uno de los servicios. El servicio toma el dato, lo modifica, lo analiza, lo procesa, lo convierte, etcétera, etcétera, y lo regresa como una salida. Entonces, lo que nosotros tenemos es una especie de línea de producción en donde tenemos cajitas de procesos y cada cajita de procesos es un microservicio. Entonces, si tú tienes una pasarela de, bueno, un sistema completo de e-commerce, tienes un microservicio que se especializa en el despliegue de los productos. Tienes un microservicio que se especializa en el, ¿cómo se llama?, el carrito de compras, y un microservicio que se conecta con la pasarela de pagos. Y cada uno de estos microservicios está aislado del otro. Es parte de un sistema completo, pero cada uno de estos microservicios es una unidad que puede ser intercambiable. El concepto de decoupling es ese, precisamente, de que ustedes tienen unidades que no están interesadas en cómo funciona el otro servicio, que no dependen de cómo está construido el otro servicio para funcionar. Mientras estén menos acopladas, acoplados los componentes de cada microservicio, tenemos mayor modularidad del sistema. Nosotros podemos mover un sistema, quitarlo, sustituirlo, y el sistema en general no va a caerse, solamente se modifica el módulo. Espero que el concepto haya quedado un poquito más claro. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de desarrollo ágil. Desarrollo ágil se basa en ciclos de desarrollo cortos, con objetivos y entregables específicos, que prácticamente ustedes definen lo que van a requerir de una semana a otra. Tienen sus reuniones para definir objetivos de esa semana. Tienen a mucha gente que trabaja de forma multidisciplinaria y por lo general es autogestionada. El objetivo del desarrollo ágil es precisamente ser rápido, de quitarse toda una estructura rígida, como lo puede ser el famoso gestor de proyectos, y se convierte en unidades autogestionadas, en donde todas las personas que están implicadas en el proceso de desarrollo colaboran. Estamos hablando del dueño del proyecto, estamos hablando del usuario experto, estamos hablando del Scrum Master, que es el coordinador, más que un gestor es un coordinador. Tenemos, por ejemplo, a los desarrolladores, a la gente de pruebas, tenemos a la gente de operaciones, y todos ellos, en una iteración, van a lograr un producto con especificaciones. No, no un producto final, un producto. Y este producto va a evolucionando conforme van avanzando los ciclos. Es una opción bastante buena a metodologías mucho más rigurosas, las de cascada famosas, en donde sí, ustedes tienen un levantamiento de requerimientos, este levantamiento de requerimientos es un análisis, después del análisis viene el diseño, el diseño se vuelve entonces todo un programa, a través de gestión de procesos, el famoso PM, y modificar un elemento de esta programación de desarrollo, requiere control de cambios, requiere juntas con los stakeholders, etcétera, etcétera, y entonces se vuelve un proceso muy rígido y muy largo. El desarrollo ágil lo que nos permite es desarrollar a través de iteraciones rápidas, y sacar productos que no son productos terminados, pero que poco a poco van evolucionando. Sin embargo, y aquí viene la parte interesante, DevOps está basado mucho en estos conceptos, en interoperabilidad, entrega continua, ciclos muy rápidos, grupos de trabajo multidisciplinarios, y se llevan muy bien con desarrollo ágil. Sin embargo, ustedes también pueden hacer DevOps con metodologías más tradicionales. Si ustedes están, por ejemplo, con ROOP o con cosas de este tipo, también pueden hacer uso de DevOps. ¿Por qué? ¿Qué es lo que prometen las DevOps? Perdón, para acá. Autoservicio. ¿Qué significa esto? Si yo necesito un recurso en particular, como desarrollador, simple y sencillamente lo aprovisiono sin tener que pedirle permiso a alguien. Yo tengo muy bien definidos los recursos a los que tengo acceso, y estos recursos yo los puedo tomar en cualquier momento. Los puedo configurar y los puedo utilizar dentro de mi desarrollo. Autogestión. ¿Qué significa esto? Que el desarrollador o el equipo puede tomar decisiones críticas con respecto al desarrollo y a la infraestructura sobre la que está trabajando. Entrega e integración continua. Son conceptos distintos, pero sí se tocan uno con otro. Entrega continua significa que después de un ciclo corto tienen un producto. Es un producto que va evolucionando y que ustedes van entregando de forma continua, valga la redundancia, y que va evolucionando poco a poco. Integración continua implica que estas entregas de producto entran a la rama principal de producción. Entonces, entrega continua es el proceso en donde nosotros estamos generando productos constantemente que van evolucionando. Integración continua es cuando estos productos ya pasaron por pruebas, por CUA, por todo lo necesario para ser integrados a producción. Integración continua significa que ustedes no van a apagar el servidor, sino que el servidor funcionando va a ser el que va a recibir los cambios inmediatamente sin necesidad de hacer una ventana de mantenimiento. Esto es muy difícil. Esto es algo que suena muy bonito en papel, pero que tiene altos grados de dificultad. El objetivo de DevOps es entrega e integración continua. ¿Me saqué alguna duda? Creo que si ustedes han estado dentro del tema del desarrollo de software, se han topado con este tipo de situaciones. Y aquí viene la parte más interesante de por qué DevOps es una cultura. Porque hablamos de colaboración. Hablamos de colaboración y comunicación dentro de toda la estructura de la organización, tanto hacia adentro como hacia afuera. La colaboración es la palabra clave de DevOps. No son herramientas, no es tecnología, no son metodologías, sino es una cultura enfocada a la colaboración tanto de los desarrolladores como de los usuarios, como de la gente de operaciones, con el fin de desarrollar software que pueda ser producido rápida y eficientemente. Y esta es la otra promesa. Escalabilidad. Nuestros entornos de desarrollo y pruebas rápidamente se convierten en entornos de producción. Y estos entornos de producción pueden crecer de manera indefinida si contamos con los recursos necesarios. Ya no estamos atados a un servidor en donde necesitamos meterle más memoria, en donde hacemos la escalabilidad vertical, sino que hacemos la escalabilidad horizontal. Necesitamos más recursos, ponemos otro servidor, el servidor se autoconfigura y pasamos la carga al siguiente servidor. Necesitamos más, ponemos otro servidor y otro servidor y otro servidor y la operación no se detiene. ¿Cuál es la cadena de DevOps? El toolchain de DevOps. Este de aquí. ¿En qué consiste? Vamos a empezar desde aquí. Planear, monitorizar, configurar, liberar, empacar, verificar. Ah, no, perdón, me fue al revés. Perdóname ustedes, es planear, luego crear, verificar, empacar, liberar, configurar, monitorizar y otra vez planear. Y si ustedes han estado dentro de la industria de calidad, este ciclo lo han visto constantemente. Esto no es nuevo. Yo soy ingeniero civil, pero también tengo una maestría en ingeniería de calidad y estos se les conocen como círculos de calidad dentro de los procesos industriales. Esto que ustedes tienen aquí es un círculo de calidad que viene desde los japoneses y de Deming y de muchas personas en la industria, pero esto está aplicado a la industria del software en particular. Es exactamente lo mismo. Primero diseñamos, después producimos, lo implementamos, vemos cómo funciona y a partir de los resultados, de ver cómo funciona, volvemos a planear. Y este es un círculo virtuoso. Este círculo virtuoso se parece mucho también al de desarrollo ágil y es por eso por el que se lleva también. DevOps es muy rápido, el desarrollo ágil también. DevOps tiene estos componentes y el desarrollo ágil tiene algo muy similar y son ciclos muy cortos. Por eso es por lo que a veces muchas personas los confunden, pero estamos hablando de algo totalmente distinto, hablamos de metodologías muy particulares de cómo se hacen las cosas. Aquí hablamos de operaciones de desarrollo y de herramientas. ¿Hasta aquí queda claro? Muy bien. ¿Qué componentes tenemos en el desarrollo ágil de un producto de software? Y fíjense que estoy colocando desarrollo ágil. Estoy dando por sentado el tema de que vamos a utilizar la metodología precisamente porque se lleva muy bien. Control de versiones, gestión de entornos, automatización, pruebas y CUA, integración y comunicación. Vamos a ver cada uno de estos elementos a detalle y vamos a explorar algunas de las herramientas. En control de versiones, ¿qué podemos hablar de control de versiones? Bueno, el código. El código es nuestro componente principal cuando desarrollamos y el código evoluciona, evoluciona rápidamente. De hecho, existen diversas versiones en cada máquina de cada desarrollador y después de todo el desarrollo con nuestros equipos de trabajo que no solo pueden ser en una organización, sino que pueden estar regados por todo el planeta. Nosotros tenemos que hacer un producto que vamos a empacar y vamos a entregar. La mejor manera de tener control sobre el código es a través del control de versiones. ¿Qué herramientas tenemos? Una de las más viejitas que es la que utilizamos a principios de siglo era Subversion que la tenemos aquí. Si ustedes vienen del mundo de Perl y de desarrollo ya un poquito viejito, han de haber conocido Subversion. Es un gestor de versiones bastante eficiente, pero que tiene ciertas particularidades centralizadas. Entonces, ustedes lo mandan a su repositorio, el repositorio es el que se encarga de todas las versiones y ustedes dependen de Subversion. Perdón, déjenme regreso acá. Tenemos Mercurial y tenemos Git. Voy a hablar de estos dos porque nacieron al mismo tiempo. Subversion tiene ciertas restricciones con respecto a que es monolítico. No es muy dinámico y está muy enfocado a un servidor centralizado. Mercurial y Git son la siguiente evolución en el control de versiones. Mercurial está hecho en Python y Git está hecho en C por una persona que creo que ha hecho dos de los de las aportaciones más grandes tanto al software como al desarrollo de software que es Linux Torvalds. El creador de Linux del kernel al ver las restricciones que tenía Subversion y otras herramientas que eran propietarias como Bitkeeper decidió generar su propio control de versiones. Es un control de versiones descentralizado en donde tú puedes trabajar como desarrollador en tu máquina y una vez que estás listo puedes enviar tus modificaciones a un servidor central y entonces tú puedes colaborar de manera bastante activa puedes hacer forks muy rápidos puedes hacer código bastante de forma bastante eficiente y colaborativa. Git y Mercurial salieron al mismo tiempo tienen características muy similares de hecho son bastante buenos ambos ustedes pueden escoger entre estos dos pero bueno dado que Linux Torvalds desarrolló Git se volvió bastante interesante para los desarrolladores. Git es prácticamente el estándar que nosotros estamos utilizando para el control de versiones. Ahora como les decía Git lo pueden ustedes instalar en su máquina lo pueden instalar dentro de su servidor que tienen en la oficina o el que tienen debajo de la cama pero el chiste sobre todo cuando se trata de código abierto es poder compartir el código y que sea visible y es por eso porque por lo que nacieron algunos servicios para control de versiones y para publicación de código. Quizá el más conocido es GitHub en donde ustedes tienen ahora sí un servidor centralizado que se conecta con Git tienen GitLab muy similar y cada uno de estos servicios además de las herramientas de control de versiones y de código les puede ofrecer algunas otras cosas por ejemplo GitLab da también servicios de integración continua y también de entornos para desarrollo tenemos Bitbucket y bueno SourceForge que fue de los primeros perdón y que trabajaba inicialmente con SBN son sitios que empezaron como repositorios y conforme fue avanzando la necesidad del desarrollador fueron generando servicios cada vez más diversos vamos a hablar de gestión de entornos ¿qué es esto de gestión de entornos? bueno quedó claro el control de versiones digamos que es la parte más básica y lo que un desarrollador junior debería de conocer digamos que si ustedes son desarrolladores junior lo menos que deben de saber es obviamente programar y segundo gestionar versiones con Git eso es lo que yo le pediría a un desarrollador junior después de esto viene la gestión de entornos ¿qué es la gestión de entornos? es justamente ya empezar empezar a dejar de depender de los sistemas propios de los sistemas in-house de nuestra infraestructura y despreocuparnos de ello yo quiero generar un proyecto que requiera Apache o que requiera Mongo o que requiera no sé ¿qué sería bueno? este Laravel etcétera 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 y el entorno lo tengo yo muy bien definido a mí como desarrollador realmente no me interesa en dónde está el servidor o qué es lo que tiene que ser el sysadmin o cómo funciona Linux o cómo funciona Solaris o cómo funciona Windows Server a mí lo que me interesa es que esté Laravel con MongoDB con Apache y entonces las personas dedicadas a esto de desarrollo dijeron bueno pues ¿por qué no? ¿por qué no ofrecerle al desarrollador un stack muy bien definido de herramientas y que no se preocupe por la administración si necesita más espacio simplemente lo contrata si necesita más procesador lo contrata escala conforme vaya necesitando las cosas pero no tiene que preocuparse con la configuración y administración y es así que entramos al tema de gestión de entornos aquí hay algo muy importante y es algo que vale la pena discutir estoy hablando de entornos no estoy hablando todavía de microservicios no estoy hablando de contenedores no estoy hablando de orquestación de contenedores no estoy hablando de servidores estoy hablando de servicios que ya ofrecen un entorno integrado al desarrollador hablar de todos estos temas virtualización contenedores orquestación infraestructura como servicio es otro tema aquí lo que nosotros tenemos es un entorno que ya está listo para desarrollo e inclusive para producción tenemos a Heroku que es plataforma como servicio en donde ustedes como pueden ver aquí pueden programar en javascript ruby etcétera etcétera java php python desarrollan su stack lo definen bien y lo piden la infraestructura no es tema de ustedes la infraestructura es tema del proveedor de servicios por ejemplo ustedes lo pueden ver linux centos ubuntu red hat o pueden estar sobre aws azure o google eso no nos importa lo que hace Heroku es justamente facilitarnos el tema y darnos un entorno sobre el que nosotros podemos trabajar ya recuperaste el audio sac así de sencillo en ruby en java o en python como a mi me gusta esto que están viendo ustedes es como despliegan dentro de Heroku tan sencillo como un pip install pero Heroku no es el único vamos a verlos a algunos no a todos porque son bastantes open shift que es de red hat que hace algo muy similar aquí tiene una orquestación de contenedores almacenamiento varios lenguajes automatización etcétera etcétera y autoservicio hace algunos años de hecho dos o tres años cuando empezó open stack red hat en una conferencia de prensa dijo que su negocio ya no eran los sistemas operativos que ya no era linux este es el negocio de red hat si son famosos por linux pero en estos momentos lo que les está dando negocio realmente y a lo que se están enfocando es a este tipo de cosas a ofrecer a los desarrolladores y a las empresas entornos listos para trabajar y autoconfigurados si Mario se puede configurar uno propio tanto open shift como Heroku como por ejemplo docker clouds que no es lo mismo que docker swarm doku bueno vamos a ver docker clouds docker clouds es un producto de los creadores de docker que nos permite precisamente manejar y orquestar contenedores pero ya para utilización automatización accesos seguros pruebas etcétera etcétera todo esto que estamos hablando tenemos a varios proveedores con diversas tecnologías doku que utiliza docker y lo que hace es hacer esto extremadamente sencillo en donde ustedes pueden desplegar apps rápidamente y bueno el gorila de 600 kilos que es AWS con el elastic binstock google app engine todo esto es plataforma como servicio como pueden ver hay una integración Eduardo depende de lo que tú quieras de hecho cuando eres un desarrollador y sobre todo AWS te da servicios que son inclusive gratuitos normalmente te dan 12 meses para prueba Azure también durante algún tiempo para los desarrolladores estuvo dando entornos de este tipo precisamente para que pudieran trabajar realmente no son tan caros te lo pongo así para colocarlo dentro de la dimensión yo soy viejito tengo mis servidores confío todavía en los servidores me considero CIS Admin de Linux entonces tengo mi servidor Linux un fierrote que es un Xeon que yo me meto a configurarlo y yo lo actualizo y yo hago todo lo necesario me cuesta mil dólares anuales si yo quisiera empezar con una oferta como AWS como Azure como Google pues a lo mejor solo necesito invertir 10 o 20 dólares para empezar mensualmente y conforme mi proyecto va creciendo en requerimientos va aumentando el costo a lo mejor crece tanto que si cuesta mil 200 dólares comparado con mi servidor pero mi servidor lo estoy desperdiciando los recursos que yo estoy utilizando si soy desarrollador y estoy empezando pues no no te convendría contratar un Xeon que no puede crecer tampoco tampoco te conviene administrarlo tampoco te conviene ser experto en Linux y todos estos costos de administración y operación son absorbidos dentro de una cuota mensual que está en función de lo que tú consumes entonces de entrada no son costosos si definitivamente va a llegar a un punto en donde va a haber un equilibrio en donde tú tienes que decidir entre comprar tu servidor o poner tu propia infraestructura o irte a estos servicios en un principio si son baratos pero van creciendo 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 y de repente tienes que tomar la decisión y las decisiones dependen de muchas cosas seguridad alta disponibilidad localización geográfica administración todo este tipo de cosas son todo lo que tú tienes que pensar antes de salirte de un servicio de estos ellos ya te lo están dando y entonces hablar de precio es muy relativo pero de entrada el precio de entrada de estos servicios es relativamente bajo con 50 dólares ya la haces bastante bien con cualquiera de estos y como te digo muchos de ellos tienen un precio de entrada que es cero que es gratuito te recomiendo que empieces no me están pagando por esto puedes empezar con Elastic Bean Stock que crea que con cuentas gratuitas y creo que no lo puse a ver déjenme a ver creo que no ay me faltó una muy importante Azure esto es Wikipedia este es aquí Azure también puede hacer esto y también puede empezar gratis obviamente lo que quieren los proveedores es que vean su plataforma y si les gusta y si se acomodan empezar a trabajar sobre de ella entonces tenemos todos estos Google App Engine y Azure hasta aquí ¿alguna duda con respecto a los entornos? ok perfecto vamos a continuar ahora vamos a hablar el otro Azure te estoy refiriendo a Microsoft Azure ¿Eduardo? a ver vamos a ver Elastic Bean Stock ah perfecto si este es el servicio de Amazon de AWS si ustedes se van a www.amazon.com ahí lo van a encontrar vamos a hablar del tema de automatización bueno ahorita ya tenemos un entorno ya tenemos nuestro control de versiones ahora lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo empezamos a automatizar las cosas otra vez este es un juego en donde lo que menos queremos ver es así es admin ni depender de una persona si yo puedo hacer que un script que un agente que algo pueda realizar las operaciones necesarias para que mi entorno funcione yo soy feliz y entonces tenemos a Salt Salt es un sistema que nos permite orquestar muchísimas cosas y ahorita voy a hablar un poquito respecto de la automatización la automatización no solo significa hacer un script que nos configure Apache por ejemplo o MongoDB o cosas así la automatización es de muchísimo de cosas más avanzadas por ejemplo como les comentaba con infraestructura como software ustedes pueden ser pueden utilizar este tipo de automatizaciones para desplegar servidores ustedes lo que tienen que hacer es hacer una configuración específica de un servidor y estoy hablando de servidores de fierritos conectar al servidor dentro de su red y automáticamente el sistema detecta que hay un nuevo servidor toma control de él lo configura y lo habilita para producción la automatización ya no solo son pequeños scripts que hacen pequeños procesitos dentro de un servidor la automatización a este nivel es de una infraestructura completa entonces entonces tenemos a Salt tenemos a uno muy bueno Salt está hecho en Python tenemos a Chef que es uno de los más viejitos Chef utiliza por ejemplo sus scripts les llama recetas tenemos Puppet este de aquí que este creo que está hecho en no sé si es Serlang o Elixir y tenemos Ansible que está hecho en Python se van a encontrar con estos principalmente ahorita vamos a hablar de Terraform Salt Chef Puppet y Ansible son sistemas de automatización que cada uno de ellos es genérico ¿qué significa esto? a Salt Chef Puppet y Ansible le da lo mismo si ustedes están automatizando un microservicio o se están automatizando todo el sistema de red de la infraestructura del corporativo pueden utilizar cualquiera de estos de hecho yo hablo un poquito de OpenStack en otros entornos y utilizo sobre todo Chef Puppet y Ansible para la configuración de mis servidores Salt apenas está estoy utilizándolo no lo he utilizado mucho pero Chef Puppet y Ansible son de los más utilizados para automatización sobre todo infraestructura como yo les comentaba ustedes pueden hacer software como infraestructura como software Terraform son especialistas en eso de infraestructura como código Terraform lo que hace es proveer infraestructura a través de código ustedes otra vez virtualizan toda su infraestructura y Terraform se encarga de la administración automatizada a través de pequeños scripts de código tarde o temprano se van a tomar a topar con alguno de estos ¿por qué? porque ya la infraestructura es tan grande o el negocio crece de tal manera que una persona no lo puede hacer solo por ejemplo administrar una granja de cientos de servidores requeriría de decenas de administradores lo que nos permite Salt, Chef, Puppet y Ansible la automatización es que una sola persona puede a través de una sola herramienta de automatización controlar a cientos de entornos y entidades cientos de servicios cientos de servidores cientos de data centers y lo único que necesitan es conocer los scripts y cómo se programan ahí viene el comercial yo calculo que para finales de mes voy a dar un tallercito rápido de Ansible ¿por qué Ansible? porque está en Python que me encanta sin albur y Ansible lo está utilizando Cisco para la automatización de toda su infraestructura de redes entonces esta es una gran ventaja están utilizando una sola herramienta no solo para automatizar procesos y servidores sino que también las redes el tema de infraestructura como código como software llega a otro nivel cuando tienen a un vendor como Cisco haciendo una inversión en esta herramienta después de la automatización viene el tema de pruebas aseguramiento de calidad e integración aquí es en donde en donde prácticamente todos empezamos a sufrir es muy bonito hacer código sabemos que nos gusta hacer el código pero el tema de las pruebas pruebas y el aseguramiento de calidad realmente es es en donde topamos con pared parece que el CUA y el tester nos odian y sobre todo el usuario se las arregla de todas las maneras posibles para que no funcione nuestro software ¿qué es lo que vamos a probar o validar? vamos a validar primero nuestro código y eso se le conoce como pruebas unitarias ustedes definen ciertas funcionalidades específicas lo que debe de ser el código que 2 más 2 siempre de 4 que si yo le pico al botón el botón va a hacer algo que si me meto una página la página va a desplegarse correctamente y esto se le conoce como pruebas unitarias tenemos pruebas de integración ¿qué significa esto? de que cada uno de nuestros componentes juega bien con el resto del sistema nuestras pruebas unitarias es para probar que el botón funciona las pruebas de integración es para ver que todo el sistema funciona como tal como una unidad basada en componentes y bueno esta es la parte en donde también nuestros clientes a veces no entienden las pruebas de funcionalidad si el software funciona está bien integrado si le picas aparece la ventanita pero no es lo que quería el cliente el cliente quería un ERP y le dimos un CRM el cliente lo que quería era un sistema contable y nosotros lo que le estamos dando es un sistema de contactos tenemos pruebas unitarias de si funciona la herramienta pruebas de integración de si todos los componentes se comportan como deben en el sistema y las pruebas de funcionalidad en donde efectivamente vemos que el cliente está obteniendo lo que pide ¿qué herramientas tenemos? para integración por defecto es Jenkins yo calculo que para febrero voy a estar dando un curso de Jenkins que está hecho en Java pero tiene muchísimas muchísimos plugins para diversos lenguajes de programación el software de integración por defecto de integración continua por defecto es Jenkins si ustedes quieren integrar componentes a un sistema la mejor manera de hacerlo es Jenkins ¿por qué? porque automatiza pruebas empieza a checar que la interoperabilidad sea correcta y les da un producto empaquetado tenemos otra herramienta llamada Travis CI que es también integración continua que este es en línea Jenkins lo pueden ustedes instalar en su servidor ustedes pueden integrarse con GitHub a través de Travis tenemos BuildBot en donde es un framework también donde ustedes automatizan las pruebas tenemos Selenium Selenium ya no es para integración Selenium es para pruebas web si ustedes quieren ver si el botoncito funciona si ustedes quieren ver que la página rendería bien etcétera etcétera ustedes van a utilizar Selenium es un automatizador de navegadores y bueno tenemos a Vuxilla Vuxilla es nuestro sistema de tickets en donde bueno ya lanzamos el producto está está trabajando en un entorno de pruebas yo necesito comunicarme con el usuario no todo es automatización no todo son pruebas unitarias no todo es trabajar con servidores componentes y herramientas también necesitamos nosotros trabajar con el cliente con el usuario y con otros desarrolladores la mejor manera es a través de sistemas de tickets como lo es Vuxilla estas les recuerdo son unas pocas herramientas hay una infinidad de herramientas y por infinidad no estoy exagerando cada día hay más herramientas para cada uno de estos componentes tenemos SAGI que es una herramienta de automatización de pruebas para aplicaciones web sobre todo para aplicaciones web hay muchísimas herramientas de automatización hasta aquí no hay dudas si hay dudas las podemos platicar no hay ningún problema y aquí viene la parte más interesante la comunicación y las comunidades seguramente como buenos programadores nosotros conocemos Slack que es una herramienta precisamente para comunicarnos los viejitos usamos IRC yo lo sé pero las nuevas generaciones utilizan Slack esta es un clásico muchas carreras dependen de este sitio que se llama Stack Overflow que es un lugar en donde los desarrolladores se juntan para hacer preguntas acerca de de por qué no les jala el código de hecho últimamente programar significa hacer copy paste Stack Overflow IRC correo groupware whatsapp inclusive tener nuestro pizarrón con los post-its tiene que ver con la comunicación esta es la parte más importante de DevOps la comunicación como nosotros interactuamos con los demás como interoperamos a nivel de humanos no a nivel de sistema y esto es lo que a veces no nos damos cuenta que nos falla la comunicación el liderazgo el trabajo en equipo estos soft skills que muchos reclutadores buscan y que no encuentran los desarrolladores se desarrollan aquí evolucionamos de aquí de interactuar de participar en proyectos y entonces y poder conocer la manera en como podemos trabajar de manera conjunta este es un tema que voy a estar desarrollando durante todo el año porque bueno ya estoy dando cursos de capacitación de programación vamos a hablar de DevOps pero creo que también sería buen momento de empezar a desarrollar proyectos y entonces estas personas que están aprendiendo a programar ponerlas a trabajar en algo real en algo en donde interactúen en donde se den cuenta de que lo que aprendieron lo tienen que revisar con otras personas de que le van a exponer lo que hicieron y estas otras personas le van a exponer lo suyo y van a generar un proyecto este año voy a estar trabajando en algún proyecto grande en donde yo pueda integrar a programadores o a candidatos a programadores para que puedan trabajar en cosas reales espero que para mediados de año podamos trabajar en algún proyecto que implique a desarrolladores de no demasiada experiencia pero que sienten estén dispuestos a colaborar y bueno de aquí a donde anoten bien este sitio Statshare Statshare hace el trabajo de identificar todas las herramientas y compararlas quién las usa cómo las usa cuántos desarrolladores hay cómo están siendo evaluadas por ejemplo vamos a buscar Jupyter a ver si está qué es Jupyter un entorno interactivo de multilinguaje cuántos han votado por él quiénes están utilizando Jupyter y cómo se integra y está en Data Science y aplicaciones y utilidades por ejemplo GitHub como ustedes pueden ver tiene muchísimos más votos muchísimos fans ¿qué es un stack? ¿quiénes están trabajando con él? ¿cómo se integra? tarda un poquito ¿qué es un stack? ¿dónde puedo yo trabajar con GitHub? ¿cuántos trabajos se están ofreciendo que requieran GitHub? esto es algo muy importante porque ustedes dicen bueno ¿dónde empiezo? ¿qué herramienta utilizo? ¿estoy bien con lo que estoy utilizando? vamos a ver Jenkins aquí si ustedes pueden ver como pueden ver Jenkins hace integración continua y es el principal pero aquí comparamos otras soluciones y entonces ustedes pueden tomar una decisión de la herramienta que van a utilizar stack share es muy poderoso sobre todo para la toma de decisiones y es agnóstico de vendor siempre dense una vuelta por aquí hay dos lugares en donde en donde tienen que estar stack share y stack overflow ¿quién es Susan Jenkins? otra vez tenemos 1158 más ¿cómo se integra? y a partir de esto ustedes pueden tener idea de qué herramienta pueden utilizar para cierto tema en específico por ejemplo vamos a ver vamos aquí a DevOps tenemos dos categorías Build Test Deploy y Monitoring aquí tenemos las herramientas para construcción despliegue y pruebas y así nos podemos ir stack share es una gran herramienta y es el principio donde nosotros podemos tomar decisiones dependiendo de las tecnologías que nosotros estamos utilizando si ustedes se fijan no he hablado de lenguajes de programación no he hablado de base de datos no he hablado de marca de servidores en particular he hablado de estas herramientas que se ajustan a las necesidades del desarrollador DevOps la gran promesa que tiene es esa no importa en lo que desarrolles no importa tu organización no importa tu infraestructura no importa demasiado tu presupuesto DevOps puede ser una solución para un desarrollador que puede ser un freelance o para un gran corporativo que puede ser una multinacional una multinacional o una entidad gubernamental eso es por lo que está siendo tan interesante DevOps porque tenemos una cantidad brutal de herramientas que podemos utilizar independientemente de cómo lo hagamos y bueno hay alguna otra herramienta que esta es un extra que no tiene tanto que ver con DevOps no sé si han escuchado ustedes de Apache Thrift esta herramienta les permite interactuar con lenguajes de programación es un framework que les permite es como una especie de traductor de lenguajes de programación ustedes trabajan a través de interfaces normalmente REST en el lenguaje que ustedes quieran y Thrift se encarga de integrar todo y que funcione de manera unificada les recomiendo que aprendan Thrift este yo creo que va a ser hasta el próximo año que lo voy a empezar a capacitar en Thrift pero esto es la torre de Babel con respecto a lenguajes de programación olvídense del lenguaje en el que están programando con Thrift ustedes pueden interoperar independientemente del lenguaje de programación yo creo que hasta aquí llegamos este es el último tema es introductorio totalmente es algo que necesitan ustedes conocer DevOps no es un grupo de autoayuda DevOps no es una metodología DevOps no son herramientas DevOps es un concepto y una cultura a partir de esta cultura y de este concepto desarrollamos herramientas y nos ajustamos y apegamos a metodologías y como les digo puede ser desde un pequeño freelance hasta un gran corporativo independientemente de las tecnologías que estén utilizando las tecnologías las bases de datos los servidores empiezan a volverse un commodity y entonces nosotros nos abocamos al negocio a la funcionalidad a la programación y al servicio si si Isaac DevOps se puede se puede estandarizar para distintas normas ETIL la ISO 27001 la 9000 inclusive TOGAF para estas arquitecturas ustedes pueden utilizar o son herramientas una herramienta no depende de una metodología de un estándar o de una especificación entonces tú puedes acoplarlas conforme a tus necesidades lo que tienes que hacer es conocerlas muy bien y saber elegir desde un principio ¿alguna duda? ¿alguna pregunta por ahí? yo creo que llegamos al momento de las preguntas ¿alguna más? bueno pues si no hay más preguntas Mario el stack si quieres implementar algo propio depende de lo que quieras hacer y depende de con quién te quieras casar como te digo hay muchos proveedores tú puedes hacer tu propio stack yo me compro mi servidor y le coloco para empezar Git Git ese sí es de cajón Jenkins para integración continua y dependiendo de lo que vayas a hacer si vas a hacer desarrollo web si vas a hacer desarrollo con REST o sea web services si vas a hacer desarrollo móvil si vas a hacer transacciones que se tengan que apegar a ciertos estándares específicos el stack es el que tú quieras dependiendo de lo que quieras hacer ah o sea Docker bueno Docker y aquí viene la parte interesante Docker son contenedores Docker es una especie de virtualización pero Docker es una herramienta Docker se orquesta a través de hay dos orquestadores de Docker cuando tú ya tienes muchas instancias de Docker tú tienes que orquestarlos y entonces tenemos Docker Swarm o tenemos Kubernetes y sobre Kubernetes nosotros podemos colocar OpenStack o podemos utilizar Mesos o podemos utilizar diversas herramientas y entonces vas de capa en capa en capa en capa Eric me encuentras como José Luis Chiquete déjenme les paso mi liga en LinkedIn creo que es José diagonal José no a ver déjenme ver dónde estoy es aquí está en LinkedIn me localizan así sí sí Rodolfo Travis Travis está mucho más automatizado Travis es un servicio Jenkins es una herramienta entonces todo el tema de configuración mantenimiento etcétera etcétera lo tienes que hacer tú puedes contratar un servicio que utiliza Jenkins como lo puede ser el Beanstalk de AWS pero Travis es un servicio hay que diferenciarlos Jenkins es una herramienta que tú puedes instalar en tu servidor y Travis es un servicio en donde la administración y configuración es por parte de la empresa y obviamente pues ya en 15 es de código abierto entonces no pagas pero tienes que pagar por la curva de aprendizaje y la administración Travis es un sistema que te cobra pero te ahorras muchísimo trabajo con respecto a eso depende de lo que tú quieras el presupuesto que tengas algo más alguna duda por ahí adelante Eduardo bueno mientras Eduardo escribe alguna otra duda por ahí muy bien vamos a esperar o si quieres ya que todos están muy bien portados y calladitos puedes utilizar el déjame ver dónde estás déjame ver si te puedo habilitar aquí está te voy a habilitar tu micrófono creo que no tienes micrófono ¿dónde me pueden seguir aparte de LinkedIn? en Facebook en mi página de Facebook soy muy pelado escribo muchas estupideces pero en mi página de Facebook me pueden encontrar sí disculpa hay una herramienta que yo utilizo para automatización no sé si se considere dentro de automatización se llama Release Process Management ya lo escribí por el chat en esta herramienta yo la utilizo para yo actualmente estoy trabajando en microservicios en un banco y bueno utilizamos esta herramienta para poder promover nuestros componentes en ambientes con ayuda de DevOps ¿se considera como una herramienta de automatización o en sí qué es? pues sí mira es de entrega continua según parece no la conocía te voy a ser honesto pero sí es una herramienta que tiene automatización y está enfocada a entrega continua ah muy bien entonces se considera dentro de integración continua no como automatización así es es muchísimo más avanzada entonces les voy a les voy a decir los sitios con los que yo estoy trabajando para el desarrollo en Python es https dos puntos diagonal diagonal pythonista.mx que yo espero que este año cambie a pythonista.io porque ya nos vamos fuera de México vamos a ser un poquito más globales para todo el tema de desarrollo de DevOps y todo este tipo de cosas es cloudevel.com y vamos a sacar posiblemente un año este año una vertiente de desarrollo genérico no necesariamente Python que yo creo que voy a anunciar en marzo por lo pronto aquí en pythonista y en cloudevel ustedes lo van a encontrar también tenemos meetups tenemos webinars tenemos cursos con estas dos paginitas y siguiéndome en linkedin y en facebook van a tener muchísima información es más van a estar saturados de información para universidades vienen cursos si todo sale bien yo voy a requerir de capacitar a miles de programadores este año es un negocio que estoy haciendo con una empresa por ahí que requiere de programadores y requiere de que se capaciten y normalmente los cursos son muy accesibles de 100 pesos 200 pesos inclusive gratuitos ¿por qué? porque nos falta muchísimo talento que no encontramos y si alguien no hace la inversión inicial nadie la va a hacer y bueno como afortunadamente soy subdirector en la UNAM y en mis horas de comida puedo hacer esto pues me voy a dar a la tarea de poder apoyar a mucha gente en desarrollo de software entonces estoy para esto esto es mi vida y me encanta hacerlo más que nada y me gusta platicarles sobre estos temas entonces si tienen dudas si quieren colaborar si tienen algo por desarrollar y bueno si tienen algún negocio estoy a su disposición para lo que ustedes necesiten es más si ustedes requieren de algún tema en particular que sea desarrollado y que sea para una comunidad nos sentamos lo platicamos y lo desarrollamos si ustedes no ganan yo no gano si es para comunidades es sin costo si es para una empresa una organización o algo así entonces si hablamos de negocios el Facebook creo que es José Chbal el Facebook déjenme ver si José Chbal ese soy yo esas dos son mis perritas esa soy yo ese soy yo no las perritas entonces este es mi Facebook búsquenme como José Luis Chiquete o José Chbal y ahí me encuentran ¿alguna duda más? ¿algo que quieran compartir? si no pues de verdad les agradezco mucho que se hayan tomado su tiempo que hayan sacrificado su hora de comida y que me hayan escuchado lo peor que puedo decirles es que no sé ahorita reviso los mensajes y los agrego entonces bueno les agradezco muchísimo esto se va a publicar prácticamente de inmediato en el canal de CloudEbel de YouTube busquen CloudEbel y ahí lo van a encontrar y posiblemente también en Facebook en el sitio de CloudEbel de Facebook les agradezco muchísimo gracias por la atención y cualquier cosa cualquier duda comentario oferta lo que ustedes quieran estoy a su disposición muchas gracias